Hola gente, soy yo, estoy aquí, soy Silmaster, con un nuevo vídeo del Park Ride 3 y... se me ha petado hace un momento, ¿vale? estaba entrado a la... esta a la casa del doctor y estaba vendiendo cosas en el armarillete que tiene dentro de este invento automático y se me ha petado, y bueno y... no sé lo ha pasado, me estaba yendo ya a Hatal, ¿vale? a ver si la lleno si antes no se me ha llevado o sea, te salió tan aleatorio que antes no se me ha llevado y ahora sí, comprendo a ver a ver si esta no se peta a ver, va a vender venta rápida vale, se lo hemos apretado pues no sé por qué la... antes estaba jugando y se ha petado, no sé por qué ya está, ya se ha petado vamos a seguir está ardiendo sí, por supuesto cuando la encontré se había cortado en el brazo lo que por sí solo no es preocupante pero también atravesó un campo de anti-aris toxicaria el árbol de lupas un látex muy venenoso llevo administrándole antídoto cada hora uuuh, a 5 FPS me temo que puede necesitar otra dosis acabo de comprobar la caja está vacía ¿dónde puedo ir a por más? un FP, ¿pero qué está pasando con Far Cry? o sea, tío, what? o sea, tío, what? y se peta un par de setas de la cueva no sé qué está pasando pero, o sea, es dejar de grabar eso es solo por el programa de grabación solo por el Fraps búscalas gracias, doctor es así, ¿me pongo a grabar? no pasa nada la chica debe vivir por los dos what? no, tío, que ya coge el dinero que voy a estar ahí no sé, de... de en cuándo no sé qué le pasa y tengo que grabar, ¿sabes? o sea, tengo que grabar otro más de Falca y luego Portal 2 otros dos, o sea y tengo que dejar para... para toda la semana what? no sé, o sea saltas desde aquí no sé o sea, claro no sé, tío o sea, como me vaya así de petado no voy a poder grabar pero luego tengo que ir seguramente allá a la calle eso se me está yendo la cabeza y no sé me pongo nervioso cuando me pasa esto en los juegos, ¿vale? no me gusta, me gusta grabar me gusta jugar y no me gusta que pase esto no, no, no no, no no, no no ¿cómo se hace esto? vuelve, vuelve, vuelve 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 ya estoy estoy dentro de misión estoy dentro de misión me he matado me he matado ahhh que tonto soy genial se le olvido decir que la cueva era submarina puedo saltar desde aqui si me hace daño porque hay agua eeeeeeeh CREACION cuánto tengo de esto vale what hostia tiburón Corre loco que te mata ¿En serio? O sea, tío No, mal Ven aquí, joder No, no, ven, ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven hijo, ven aquí Ven aquí, ven aquí Me ahogo, me ahogo Cuidate, cuidate Eso no ha sido algo, miento Eso me ha atacado algo Ahí viene, ahí viene ¡Fuck yo! Comerme Eso que no se he comido yo ¿Otro? Venga, más Tengo balas para todos ¿Alguno más quiere? Eh, hombre, me sobran balas, ¿eh? ¿Tú bien quieres? Pues me cago en target Vamos Esa tubulón es mía, no me lo va a quitar nadie Vamos a estar Venga, venga, ahí sí Vamos, le pego cuatro tiros también Corre, loco, que no aguanta mucho la respiración Que no te he mejorado todavía la respiración Pues sale ahí Pues sale Vale No, 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 no Ven, ven, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven, 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 ven Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? ¿What? ¡Puby Show! Todo muy bonito, ¿eh? ¿Eh? Todo precioso Joder, las cascaditas, ¿eh? Sería que está todo bien pulido Se aseguraron de que no hubiera nada No te he mejorado nada para la respiración Se me ahoga Se me ahoga Se me ahoga Se me ahoga también, o sea Se mete, ¿vale? Ahí bajo el agua Sin saber si hay una salida O sin saber si lleva el tiempo Sin saber si va a poder salir a tiempo Simplemente se lanza Y dale A lo que salga No voy a saltar hasta ahí ¿Sabes qué? ¿Llego o me mato? Voy a guardar Me voy a guardar Marego ¡Llego o me mato! ¡Aaah! Muros invisibles ¡Qué joder! ¡Puta! ¿Habéis visto, no? Iba directo para allá ¿Eh? Había ido directo para allá Y ha dicho ¡Shi! Me ha ido para abajo Odio los muros invisibles De una manera O sea, me pongo en cosas Pero no pongo en un muro invisible, tío O sea, no Tienen mal Tío, ya la voy a irsegurando No, tío No, no es invisible Queda mal Vale, no Tíri ¡Bruuuuh! ¿Qué cojones? ¿Esto es nuevo? Esto es nuevo Ah, ya Ya habías probado el tiempo de droga Y sabes que estás nueva No es falta más nena El tío ya había probado más drogas, ¿sabes? Y sabe perfectamente que esto es nuevo. A mí me gustan las rojas. ¡Mira las azules! En un turner las azules no te meten invención, te quitan a un Bracell. ¿Estás despierto? Buena. No del todo. ¿Qué? ¿Qué? La jungla habla por medio del guerrero. La senda lleva al corazón de la jungla. ¡Ah, Harry! ¡El papel es mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora! ¡Noooo! ¿Y qué pasa con el resto de nuestras vacaciones? No quiero ni parme más cosas. Pensé que podríamos hablar esto como adultos. ¿Para qué no puedo saltar? Lisa, estamos en Bangkok juntos y me vuelve loco lo hermosa que eres. ¡Moriga, eh! ¡Moriga, eh! ¡Moriga, eh! ¡Moriga, escucha! ¿Queréis que os separe como hice con vuestros amigos? ¡Oh, Dios mío! ¡Ya te estás poniendo mucho, eh! ¡Tío! ¡Aguanta la arrepiación! ¡Aguanta la arrepiación! ¡Aguanta la arrepiación cuando ya estás a secas! Tu hermano pequeño, tú eres tu ejemplo. Jota, tendrás a mi graduación de piloto el mes que viene, ¿no? Y a la casa. La casa o el verdadero. Perdona, estoy ocupado. ¡Eh! ¡Shh! ¿Dóctor Elhart? ¿Dónde vas? Ven aquí. Ven aquí loco, ha dejado de huir, que no. Déjame correr y verás como me alcanzo la puerta. Me lanzo. ¡Adiós! ¿Por qué hay setas infinitas, tío? ¡Hasta luego! Me quedo yo solo, pero ya estoy. Me tenía que caer igualmente. ¿Sabes? ¡Has caído! ¡Pero no has caído ni por ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Por qué no coges varias? No sé, a lo mejor tres, cuatro Por si acaso, ¿sabes? A lo mejor tu amiga se va a morir Por si no coges más No sé, yo aconsejaría Digo, ¿eh? A lo mejor es que no No sé yo de estas cosas Digo yo, ¿no? Siempre hay que coger un poco más A lo mejor que sobre que te falte, ¿no? No sé, era del... Me ha marcado algo en rojo por aquí En rojo, ¿sí? ¡Ah! Una simple misión a la lagartija Diciendo que es eso, que es eso Una de mis... Una lagartija, sí, Dios Ahí me pica la ceja, claro ¿Cuántas horas tengo de la...? 32, ya tienes que ocupar más ¡Oh, Dios! ¡Hay una hiena! ¡Los hombres lo van! ¡Uuuuuh! ¡Qué graficazos! No, no, se notan que son fotos ahí ¡Puegadas! ¡Sin más! ¡Verdad! ¡No te metes! Vale, he tenido que pasar a la lagartijón Porque iba a un FPS Y mira dónde me he quedado A punto de caerme Y esta zona me está petando mucho Así que vamos a... A ver, por aquí Por aquí ya va ¡Eh! ¡Chu! ¡Uuuh! Pues así, así me va Dice FPS, tío ¿Qué te pasa hoy, Parcay? No, en serio ¿Qué te pasa hoy? Intento grabar Pero tío, nunca me ha ido tan mal Quizás es cosa de las misiones principales Que tiene que cargar elementos Y eso no sé No sé No sé por qué va tan mal Y me estoy poniendo muy nervioso Mira, antes no estabas ahí ¡Oh, sí! He preparado unas pirulas Mientras estabas por ahí ¡Ah, sí! La chica Ya está despierta Pero tiene mucha fiebre ¿Dónde andan las puñeteras? ¡Ah, sí! Me las he acabado Se nota, se nota, sí Ya tengo las setas Fabuloso Dámelas Necesito un par de minutos Para preparar la medicina Ándale a verla ¿Qué? Bueno, hombre No Oh, Dios mío En serio Me estoy poniendo muy nervioso Que me vaya a 15 FPS Tío, bueno Me va siempre a 20 Va a 30 en si es juego Vale, ya estoy de vuelta Déjame ir a un poco lento ahí ¡Joder! ¡Jason! ¿Cómo te sueles? ¿Conseguiste huir? Imagina cómo me siento Ese doctor es muy peculiar Ah, bueno Ese doctor no es muy peculiar En su título No sé si fiarme de ese doctor Es inofensivo De hecho es un encanto Me trajo hasta aquí Me escapé de la caravana Me hizo cosas que no quiero recordar El doctor me salvó Menos mal que has oído Todo esto es una mierda Jason, ¿qué pasa? Grand Leander ¿Para? Daisy No De verdad lo siento Pero eso es todo Yo ¿Qué es esto? Interrupción retrocinada por mi madre Sí ¿Seguro? Mete ¿Qué profesor? Ya tenemos cosas que hacer ¿Qué es eso? Quien lo haya hecho Quien haya matado a Grand Merece morir Puedo hablar contigo Recuerda chicos La violencia Y la venganza Son cosas malas Menos en los videojuegos En el videojuego Venga, se me atrata Lo que les da la gana Es un videojuego Ahí la gente revive por el arte de magia Son unos y cero No gente heredada Eso no sufre Dale caña A tope Pero la vida real no Un empujón y dos tortazos Y ya está Y los que no Sigamos Claro, dime Quiero agradecerte Que la salvaras Solo era mi deber Mi hermano y tres amigos míos Siguen desaparecidos Cuando los encuentre Puedo traerlos aquí Imposible ¿Cómo que no? No puedo permitirme Tener aquí rehenes de base Sus hombres me compran material All the time Entonces este es el sitio más seguro No se les ocurrirá buscarlos aquí Es cierto doctor Puede traer aquí a los demás Si no morirán Agnes ¿Cómo voy a negarte nada? La hija seguro La mujer o algo Claro que pueden Por la habitación la hija supongo Sí, por los cubos ahí A ver un momento Esa cama La habitación en sí No hay una cuna por ahí Ni nada Así que No ha aparecido ninguna cuna No cierres la habitación No No cierres tío Bueno pero digo Segundo Segundo O sea Esa cama Era de una niña Pues ya Pecidita ¿No? 12 años 10 12 14 16 años Por ahí Ese radio más o menos Yo creo Quizás 8 No sé ¿Vale? No No suelo medir Las camas De la gente Pero había unos O sea No era suficientemente Pequeña Para jugar ya Con esos cubos Los cubos esos Que se forman Con palabras Y eso Dios Están los demás ¿Hay algún modo De buscarlos? Cualquier cosa Uy mira Puntito esa habilidad Oh Dios Pues no sé Voy a dejarlo por aquí No voy a ganar más Fraka y 3 por hoy Porque estoy No sé Voy a ponerme una habilidad No puedo ni ponerme La habilidad De lo petado que va Vale Ah vale Que tengo que ponerme esta A ver que tonto soy Vale Os digo Vamos a dejarlo por aquí Mira Jason Los piratas Usan una antena parabólica En el Medusa Para comunicarse Podrías entrar En la sala de radio Y escuchar la señal ¿Qué es el Medusa? Un barco Que embarrancó Hace poco Repletos de piratas Sigue la senda Del guerrero Jason Entrena tu cuerpo Y la mente lo seguirá Con los tatau Lo conseguirás Vale Vamos a dejarlo por aquí No puedo jugar en esas condiciones Yo así no puedo jugar Me pongo muy nervioso Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Ya voy a ganar Portal 2 A ver Si nos hay que pedir a la mina Si es que no entiendes Bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego chicos Adiós Chau 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 Chau